¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.venezolano.tv.es. Y hoy, esta semana, estamos dedicando buena parte de nuestro tiempo a analizar la convulsa situación política que estamos viviendo en España. No en mano ha sido la semana más importante de todas las que ha habido desde las elecciones del 20 de diciembre porque por fin ha habido una investidura. Todavía queda una votación mañana, pero ha sido la única sesión de investidura que hemos tenido hasta ahora, la protagonizada por el candidato socialista Pedro Sánchez y que ha salido como ha salido, sin posibilidad de que sea presidente del gobierno. Vamos a hablar de todos estos asuntos con un periodista y analista político conocido por todos ustedes, Eurico Campano, un analista agudo además en sus puntos de vista. Eurico, ¿qué tal? Bienvenido. El tema de la investidura está a falta de esa votación del próximo viernes, que va a ser la misma, se va a repetir lo mismo que salió ayer, salvo una sorpresa campanuda que no se va a producir. Queda cerrada, queda cerrada en un fracaso, en una investidura fallida de Pedro Sánchez. Pero ha hecho bien el candidato socialista a exponerse a esa situación. Bueno, el candidato socialista sabía que se arriesgaba, el candidato socialista ha aprovechado una grave falla, en mi opinión, de Mariano Rajoy, que es el haber rehuido su responsabilidad, y bueno, a pesar de no tener los apoyos suficientes, como le dijo a su majestad el rey en la primera ocasión, pues debería de haber hecho lo que finalmente ha hecho Pedro Sánchez, correr el grave riesgo de salir corneado, como salió ayer Pedro Sánchez, de una sesión de investidura, puesto que era a él a quien hubiera correspondido asumir esa responsabilidad. Mariano Rajoy la rehuyó, según algunos, en un movimiento inteligente, según otros, pues en un acto incluso de cobardía política. Pedro Sánchez se echó el país a la espalda, y con el grave riesgo, que es el que finalmente, bueno, pues hemos visto que ha sucedido, de ser rechazado, pues ha intentado jugar sus cartas, y no ha conseguido, como es natural, los apoyos suficientes. Entonces, ¿esto qué deja? Deja la situación en un impas bastante grave. Yo creo que ahora mismo solamente hay dos opciones. Una, la que me parece más probable, ir el próximo día 26 de junio a unas nuevas elecciones, que por otra parte creo que arrojarán los mismos resultados prácticamente que el pasado 20 de diciembre. Puede que Ciudadanos sufra una cierta merma de escaños en beneficio del Partido Popular. Puede que el Partido Socialista sufra también alguna pérdida muy escasa de escaños, que podría rebañar Podemos, aunque esto tampoco está claro, ¿no? Y esto es muy volátil, como sabes, Javier. Y el panorama político, pues se va modulando, no de semana a semana, prácticamente de día en día, con la última intervención pública o con el último mitin. O bien puede, todavía hay 60 días, como se sabe, a contar desde ayer, ahora ya sí que empieza efectivamente dos meses, a contar el plazo. Puede haber una suerte de reedición de esas negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos, ya que obviamente, como todos sabíamos desde el principio, la alianza PSOE-Ciudadanos no concita los apoyos suficientes y, bueno, pues reeditar esa sombra de Frente Popular o de Pacto de Izquierdas que podría cernirse sobre el futuro de este país. Ahora vamos a ir hablando de este panorama tan volátil que hay, efectivamente, que todo puede cambiar de una semana para otra. Vamos a ir recogiendo algunas de las portadas que hoy aparecen en los periódicos, que siempre nos sirven de apoyo para los comentarios. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la del diario ABC. Es una portada muy conseguida hoy, un Pedro Sánchez ahí le tienen de espaldas frente al hemiciclo y un gran no. Pedro Sánchez no ha conseguido su objetivo de formar un apoyo parlamentario lo suficientemente importante como para ser investido presidente. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez, que salió muy mal parado de las elecciones del 20 de diciembre, con un resultado que fue el peor en la historia del Partido Socialista, ha conseguido revitalizar su imagen, ¿no? Dar una imagen de, al menos de presidenciable, ¿no? Bueno, lo que ha hecho es asumir su responsabilidad, es decir, afuera de estrellarse, que era lo mismo que le hubiera ocurrido a Mariano Rajoy, él por lo menos, como digo, sí se ha echado el país a la espalda. Yo soy poco sospechoso de ser próximo a las posiciones socialistas, ¿no? Pero en este caso, pues creo que tampoco se puede hablar mal del candidato con una fuerte oposición interna. Recuerda que en ese comité federal tan convulso del pasado 28 de diciembre hablábamos de la presión de los varones, de las apetencias de Susana Díaz por cruzar despeñaperros y desembarcar directamente con armas y bagajes en Madrid y expulsar de su despacho de secretario general a Pedro Sánchez. Y sin embargo, este ha conseguido, con bastante habilidad política en mi opinión, revertir la situación, utilizar a Ciudadanos, vamos a ver qué recorrido tiene, como muleta, según algunos, para lavar su imagen, para conseguir salvar esa votación en la cual el 79, casi el 80% de los votantes socialistas le reforzaron, salvar el último comité federal y presentarse, como tú dices, como un presidenciable verosímil. Los números no le dan, es evidente, se lo recordó en el debate de investidura varias veces a Pablo Iglesias, la alianza de izquierdas no suma los apoyos suficientes y bueno, pues el fracaso lógicamente estaba servido, todos lo sabíamos, pero esto puede darle votos. Vamos a continuar, Eurico, con el recorrido a las portadas de hoy, vamos a ver, si te parece, el diario La Razón y el diario La Razón apuesta en su portada por otro enfoque diferente, pero igualmente importante, de ese debate de ayer y es el estreno en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de los dos emergentes, ¿no?, de Pablo Iglesias y de Albert Rivera. Son las dos fotos de portada hoy en el diario La Razón, dice el titular, fin del simulacro de Sánchez. Bueno, el simulacro es una forma de calificar a ese intento, ¿no?, de Pedro Sánchez de ser investido presidente, que sabía él mismo desde el principio que efectivamente no iba a llevar a ningún lado. Bueno, muchos califican el debate de investidura, este primer debate de investidura de ayer, de pantomima, puesto que todos sabíamos que estaba condenado el intento de Sánchez al fracaso, que insisto, es valorable por lo que tiene de gesto, como decíamos antes, pero pantomima y escenificación, sobre todo, de los primeros mítines electorales de cara a lo que ya parece cada vez más probable, que es una reedición de las elecciones generales, el 26J, y con respecto a esa portada en la que se centra el foco de La Razón, en los dos líderes de los dos partidos emergentes... Albert Rivera y Pablo Iglesias, ¿qué te parecieron las intervenciones de ambos? A ver, Albert Rivera me pareció que hizo una intervención sólida, las cosas como son. Le vi mejor todavía en la réplica, que en su primera intervención, es un terreno, Albert Rivera es un dialéctico muy hábil, se mueve bien, en el regate corto, yo creo que ahí, por tanto, estuvo bien, tal y como se esperaba de él. Pablo Iglesias fue muy efectivo de cara a su parroquia, Pablo Iglesias ayer estaba claramente, más que ningún otro, en campaña electoral, le sobró una excesiva sobreactuación, le sobró, por supuesto, todo el guerra civilismo, cometió, en opinión de algunos, el error de insultar gravemente al Partido Socialista, recordándole un pasado que, sin dejar de ser cierto, no venía en exceso a cuento, y sobre todo, tocar una figura sacrosanta para los socialistas, que es la de Felipe González. ¿Qué hizo con ello? Dinamitar conscientemente, porque Pablo Iglesias puede ser muchas cosas, pero es un tipo hábil, o si se quiere, incluso un brillante manipulador, consiguió dinamitar todos los puentes con el Partido Socialista, para cargarse esa posibilidad de negociación, si es que la vi en los próximos dos meses, e ir directamente a elecciones generales. Consiguió también, en cualquier caso, arrancar votos en su parroquia, por si alguien no tenía claro si apoyara a Pablo Iglesias en unas próximas elecciones, más en la extrema izquierda, porque el último objetivo de Pablo Iglesias, por encima de ningún otro, es dinamitar y destruir al Partido Socialista y quedarse como fuerza hegemónica en la izquierda. Es un brillante manipulador, es una persona también muy camaleónica, Pablo Iglesias. Efectivamente, ayer dinamitó todos los puentes que pudiera haber con el Partido Socialista, pero como es un estratega NATO, esos puentes se podrían reconstruir de aquí a una semana y volver otra vez a la senda del posible pacto entre Podemos y el Partido Socialista. La política, Javier, como decía Romanones, jamás equivale a cinco minutos. Por tanto, dinamitar los puentes, efectivamente, pero como aquí hay una gran cuota aparte de escenificación, pues con unos días de pendiente suave podíamos verles, y yo creo que les vamos a ver, independientemente de que se llegue a un acuerdo o no, les vamos a volver a ver sentados en la misma mesa a los equipos negociadores del PSOE y de Podemos, encabezados por Errejón y por Antonio Hernando, que lleguen a un acuerdo o no, es otra historia. Pero, bueno, dinamitar los puentes, efectivamente, pues no quita que, finalmente, si llegan a conjugar los intereses adecuadamente, porque Pablo Iglesias, sobre todo, lo que le interesa es el poder, y por si alguien tenía alguna duda, ayer lo recordó, en varias ocasiones, y le dan a Podemos lo que quiere, que es la vicepresidencia y el control de los organismos sensibles del Estado, pues tal vez podría conformarse finalmente esa alianza de izquierdas, que permitiría a Sánchez llegar a Zarzuela y decirle a su majestad el rey, majestad, ya tengo los apoyos, ahora sí tengo la aritmética necesaria, lo que pasa es que para eso Pedro Sánchez también tendría que traicionar una palabra que dejó escrita ayer, no en el aire, sino en el diario de sesiones, que es aprovechar la investidura, o la abstención, perdón, de Esquerra Republicana. Vamos a continuar con el diario La Razón, lo que hice hoy sobre el debate de ayer, porque en páginas interiores, no, vamos a ver el beso que se dieron ayer justo en la mitad del hemiciclo, Joaquín Domenech, el integrante de Podemos, o de la fracción de Podemos catalana, y el líder de Podemos Nacional, Pablo Iglesias, ese beso que se dieron justo en el medio del ruedo, en el medio del hemiciclo, ahí le tienen el beso que se dieron en la boca. Te voy a leer el titular de La Razón de hoy en páginas interiores, un beso de hermano con sabor venezolano, dice La Razón. ¿A ti qué te pareció aquello? Bueno, a mí eso me parece, pues, no voy a decir una payasada con todos los aspectos a esta noble profesión, pero bueno, pues dentro de esa política de gestos, estos chicos de Podemos siguen pensando que están en un plato de televisión, y que esto es una especie de sálvame parlamentario, ahí incluyo también el hecho de que Carolina Vescanza siga llevando a su bebé todos los días, y lo pasé por la sala de prensa, como hizo ayer, como sabes, y como hizo el primer día, el día de la constitución de las cámaras, aunque luego, pues la mucama la esté esperando en la calle Zorrilla, una de las calles posteriores. Todo esto es muy chavista, ¿verdad? Todo esto es muy chavista, efectivamente. De dar esa imagen del pueblo y tal, y luego tienes a la niñera esperándote dos esquinas más abajo. Y estos chicos han aprendido básicamente el manual del chavismo, las cosas como son, incluso en el empleo de esos términos que les gustan tanto, como empoderamiento, y estos términos que están poniendo de moda en la política española, que son directamente importados de la peor escuela de la extrema izquierda venezolana. A mí me parece una sobreactuación, no lo sé, si en alguien pudo influir ese voto, a lo mejor en la comunidad gay en España, para decidirse a votar a Javier Doméneco, a Pablo Iglesias, pues bueno, pues a lo mejor ahí arañaron un voto más. Pero yo creo que, insisto, no deben caer en esa tentación de convertir la política en un permanente espectáculo y en un sálvame parlamentario. Además, una falta de respeto también, porque realmente ellos saben que toda la atención al final va a estar en el beso y se va a sustraer la atención de lo que realmente le importaba a la gente ayer, que era lo que estaban diciendo los políticos. Una falta de respeto a la propia democracia. Una falta de respeto a la democracia, insisto, una consideración de que el fondo es más importante, o la forma, perdón, es más importante que el fondo, y bueno, pues el pensar que siguen en un plato de televisión. Ayer lo comentaba con varios compañeros en el Congreso y también en la radio, ¿no? Es decir, el nivel de buena parte de la clase política, por no utilizar el término casta, que por cierto no es de Pablo Iglesias, Alberto Recarte ya lo utilizaba en uno de sus libros hace cuatro o cinco años, o sea que esto tampoco lo han inventado estos chicos de Podemos. Pero viene todo de Venezuela, la mayor parte, incluso hasta el propio nombre de Podemos. Hasta el propio nombre de Podemos. Y por tanto, el bajo nivel de muchos de nuestros políticos, además ese aspecto, permítaseme la expresión, hasta macarra, ¿no?, en algunos casos, que es una falta de respeto también. La política sobre todo es un respeto a las señas y a las formas. El signo es muy importante, ¿no? No digo que haya que llevar corbata en el Congreso, pero lo de salir descamisado, con la camisa por fuera, con las pulseras, desarrapado, esto es una falta de respeto a todos los españoles y da prueba del bajo nivel en el que hemos caído. Si los políticos del siglo XIX español levantaran la cabeza, tanto los de izquierdas como los de derechas, brillantísimos habladores parlamentarios, ¿no?, desde Indalecio Prito hasta, por remontarnos algunas décadas más atrás, hasta Emilio Castelar, probablemente la volverían a cerrar ante, bueno, pues el bajo nivel en el que hemos caído. Vamos a continuar, Eurico, con el repaso a algunas portadas de los periódicos de hoy sobre el debate de investidura de ayer. Creo que tenemos, podemos enseñar ahora la portada del diario El País, me parece que es la siguiente que vamos a ver, y dice el diario El País, el debate aleja a toda esperanza de una investidura de Sánchez. ¿Realmente aleja a toda esperanza? ¿Sánchez se puede despedir de ser presidente del gobierno? ¿O se puede fraguar algún tipo de pacto? Bueno, quedan dos meses por delante, luego puede haber otra vez elecciones. ¿Le ves de candidato a Pedro Sánchez si se repitieran elecciones? Tanto a Pedro Sánchez como a Mariano Rajoy. En el caso de Rajoy, para desgracia del Partido Popular, porque Rajoy ya hace mucho que no suma, Rajoy resta, las cosas como son. Y a Pedro Sánchez sí, porque Pedro Sánchez, el 28 de diciembre, vuelvo a aquel famoso y convulso comité federal, en el que muchos varones le iban a pasar a cuchillo y finalmente con habilidad ha conseguido ir ganando día tras día y sobreviviendo políticamente al día a día. Sánchez ahora está mucho más reforzado que hace dos meses. Por tanto, a Sánchez sí le veo. Y lo que veo también es, insisto, a Mariano Rajoy, que tiene muchas ganas de seguir aferrado, por supuesto, a la presidencia del Partido Popular y a seguir siendo durante todo el tiempo posible, durante todo el tiempo, queden de ser los plazos legales, presidente del gobierno en funciones, aunque eso suponga ir contra los intereses generales de España y cargarse directamente o llevarse por el desagüe a su partido. Pero yo no creo que ahora, por volver al Partido Socialista, haya nadie que discuta el liderazgo de Pedro Sánchez porque alguien ha convencido, y además nos consta y tenemos alguna información a Susana Díaz, de que sí, de que su momento puede llegar en un plazo mediato, pero no inmediato. Por tanto, Susana Díaz ha refrenado sus apetencias, por lo menos en los próximos meses, de disputar la silla al secretario general y la prueba está en que en los últimos días los varones tan críticos a finales de diciembre con Sánchez han cerrado filas y le han apoyado a la hora de intentar ser investido presidente del gobierno. Porque además el Partido Socialista, como decía un destacado ex militante de esa formación política durante décadas y buen amigo mío, sobre todo es un aparato de poder y la posibilidad, sustanciada o no finalmente, ya lo veremos, pero la mera posibilidad de alcanzar el poder y de volver a sentar a un socialista en la presidencia del gobierno y el Palacio de la Moncloa hace que inmediatamente, por encima de otras diferencias, se cierren filas. Vamos a continuar con un punto de vista catalán, el del diario La Vanguardia, la portada del diario La Vanguardia, es la que vamos a ver ahora, que también recoge en su portada la imagen de Pablo Iglesias tan al estilo chavista, como ya hemos comentado, Albert Rivera, la bancada de Albert Rivera y Mariano Rajoy. El papel de Mariano Rajoy es realmente complicado en el escenario político en el que nos estamos moviendo porque realmente se ha convertido, sin ser una persona mayor, se ha convertido en un señor mayor en medio de una serie de candidatos muy jóvenes. Y se ha convertido en un actor secundario. Claro. En un actor secundario. Mariano Rajoy se ha convertido en el mejor exponente de la vieja política, precisamente de lo que, bueno, pues yo creo que prácticamente toda España o todos los españoles, por supuesto los que tienen menos de 40 años y muchos de los que también tenemos alguno más, queremos superar. Es decir, la transición estuvo muy bien. Yo no soy de los que piensan que la transición haya que dinamitarla, hay que hacer tabula rasa sobre todo lo conseguido, pero hay que avanzar. España, como dice un buen amigo mío, historiador, son ciclos de 40 en 40 años y es evidente que hemos cerrado un círculo. Por tanto, Mariano Rajoy ayer representaba eso. Y además estaba convertido en un actor secundario. Fíjate que toda la tensión giraba entre el pulso entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Albert Rivera intentando, bueno, pues ejercer ese papel de hombre de Estado, reivindicando permanentemente, eso sí, la figura de Suárez, perfilando un poco entre la extrema izquierda de Podemos y la izquierda más moderada del Partido Socialista, pero como actores que son finalmente los que tienen el balón y los que se lo van pasando de unos a otros y el Partido Popular en un lugar absolutamente, no voy a decir residual, porque efectivamente han ganado las elecciones y han sido la mayoría militaria. Es lo paradójico, lo curioso, ¿no? Es lo paradójico, pero están absolutamente solos. Están fuera de juego. Están fuera de juego. Utilizaron además Ardides, que a mí, que llevo muchos años en el Congreso, no me gustaron, que es precisamente ante esa posición muy diluida de Mariano Rajoy utilizar a algunos ministros, el caso básicamente de García Margallo y de Fernández Díaz, para pedir que tienen derecho reglamentariamente, por cierto, Pachi López, mal no, lo siguiente, muy mal, muy mal, o aprende muy bien cuál es su papel institucional y hacerse respetar, o lo va a pasar muy mal Pachi López, si esta legislatura finalmente avanza y él sigue siendo presidente del Congreso. Pero digo, utilizar los ministros, el reglamento de la Cámara, para por alusiones, por supuesto, bueno, pues defenderse de algunas de las cuestiones que se vertieron en el debate, pero finalmente, tanto sobre todo en el caso de Margallo como de Fernández Díaz, hacer una censura y una crítica post-intervención a Pedro Sánchez, ya que Mariano Rajoy no podía hacerla, porque Mariano Rajoy no estaba en posición de contestar o de contrarreplicar al candidato a la presidencia, que ayer a Pedro Sánchez no me pareció una buena táctica parlamentaria, me pareció un poco sucia. Eurico, lo último que sabemos, que es la noticia de esta mañana, es que Pedro Sánchez ha convocado, perdón, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, no ha convocado a Pedro Sánchez el próximo lunes para verse, para encontrarse. Hasta ahora, todo lo que hemos sabido de esto ha sido un gran fracaso también, eso ocurrió después de las elecciones del 20 de diciembre, Pedro Sánchez acudió a la cita protocolariamente, prácticamente le dio la mano, dijo hola y se fue. Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Va a volver a pasar lo mismo ahora? Sin ninguna duda. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy tienen un grave problema, que por cierto, no es el problema de los españoles, los españoles no pagamos el sueldo a los políticos, igual que, pues en fin, en cualquier otro país desarrollado del mundo, para que se lleven bien, o se lleven mal, o se lleven de forma medio pensionista, les pagamos para que representen su papel institucional, y para que se entiendan, porque representan, en el caso de Mariano Rajoy, siete millones doscientos mil votos, y en el caso del Partido Socialista, pues también cinco millones, casi seis millones de votos, en fin, un número no desdeñable de españoles, que han depositado su confianza en ellos, por encima de cuáles eran sus relaciones personales. Por eso yo lamento mucho esa teatralidad, lo lamenté ya en el debate que moderó nuestro viejo amigo, Manuel Campo Vidal, donde se produjo ese cruce de acusaciones tan chavacano, de usted no es una persona decente, usted es ruin, mezquino y miserable, creo que es un espectáculo, que si queremos ir de verdad a esa nueva política de la que hablamos, y superar los viejos usos y las viejas costumbres, pues deberíamos desterrar de nuestra vida pública. Pero vamos, por responder a tu pregunta, no espero nada de esa entrevista. Y Rajoy tendrá que echarse a un lado, finalmente, esa es la gran pregunta también que se está haciendo en el entorno del Partido Popular, incluso entre los simpatizantes y los votantes del Partido Popular. Es un clagor. ¿Va finalmente a ceder y a dejar paso a otro tipo de perfil dentro de su propio partido que facilite algún tipo de acuerdo? Es un clamor entre las bases. Mariano Rajoy es ahora mismo... Es tozudo, Mariano Rajoy. Muy tozudo, muy tozudo, y además Mariano Rajoy, quien le siga teniendo a estas alturas por un ingenuo, por un diletante, no voy a decir otras cosas, etiquetas en Benitos, que muchas veces injustamente se le han colocado al todavía presidente del gobierno durante años, casi durante décadas, pues enyerra en el análisis. Mariano Rajoy es un killer de la política, que si no, no llevaría más de 30 años en posiciones preeminentes, desde que empezó como vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, él siempre lo cuenta, casi hasta el aburrimiento, en los mítines, hasta que llegó a ser ministro de cinco carteras, si no recuerdo mal, cinco o seis carteras, y presidente del gobierno, amén de vicesecretario general de su partido y muchas otras cosas. Por tanto, Mariano Rajoy es un veterano de Vietnam que lo que va a intentar es seguir amarrado como él percebe la roca a su sillón hasta el último día, hasta el último minuto. Pero tiene que entender, y ya es un clamor entre las bases del Partido Popular, entre la militancia y, por supuesto, también entre muchos altos cargos que lo dicen en público, en privado, y lo empezarán a decir en público, pues cada vez con más profusión, que tiene que echarse a un lado porque, si no, insisto, se va a llevar por delante a su partido. Lo que es llamativo es que en esa formación política que está ahora mismo ya viendo la puerta de salida, no haya nadie realmente valiente que dé un paso al frente y exprese con rotundidad y con claridad, Mariano, te tienes que ir. Es el Partido Popular, como bien sabes, Eurico, una formación muy presidencialista. Completamente la más. Nadie dice nada hasta que el líder no designa a un sucesor y eso es lo que hace la situación muy complicada. Y porque el líder sigue haciendo las listas y si vamos a ir, Javier, a nuevas elecciones generales el próximo día 26, piensa, también ocurre en el Partido Socialista y en otras formaciones, pero en el Partido Popular, y ya lo lamento, porque seguimos conservando allí grandes amigos, pero hay mucha gente que no tiene oficio ni beneficio al margen de la política. Por tanto, su única posibilidad de supervivencia, digo, con un buen pasar, como decimos en España, es seguir incluido en una lista electoral y esos jamás le van a toser en público al líder. Pero se habla, más bien hablamos los periodistas de posibles sucesores, la presidenta de la Cuna de Madrid, Cristina Cifuentes, incluso gente muy joven como el propio Pablo Casado, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Fijó, la vicepresidenta, ahora ya sabes de Santa María. ¿Tú por dónde crees que pueden ir los tiros una vez que Rajoy se eche a un lado, si es que lo hace? Has dado cuatro nombres que yo creo que son ahora mismo los nombres que están en la cabeza de todos. Todos tienen muchas posibilidades de dar la posición de Vareno Rajoy. Yo, personalmente, opinión de analista, apostaría, porque, bueno, pues de los cuatro nombres quizás es el que preferiría, y también como español, el de Cristina Cifuentes. Me parece una persona todavía joven que, bueno, representando ya una veteranía en política, Cristina Cifuentes lleva un cuarto de siglo en política, pero tiene la edad justa todavía para encarnar esa regeneración que necesita el Partido Popular. Es una persona limpia, jamás le han podido mostrar escándalos de corrupción. Está haciendo, de momento, los meses que lleva una buena gestión, una buena ejecutoria al frente de la Comunidad de Madrid, como la hizo en la delegación del gobierno. Por tanto, yo creo que puede ser una persona a tener en cuenta para asumir esa responsabilidad. Alberto Núñez Fijó, tengo la mejor opinión de él, también. Quizás le falte un poco de recorrido en Madrid, pero no tiene enemigos destacables en el partido y ningún escándalo de corrupción a sus espaldas. Pablo Casado, con el que tengo una inmejorable relación, pero me parece quizás, no voy a decir excesivamente joven, pero le veo el hándicap de que no tiene experiencia de gestión. Cristina sí y Alberto Núñez Fijó también. Soraya Sá de Santa María tiene muchas posibilidades también, a ella no es que le gustaría, es que le encantaría, pero yo creo que le lastra completamente, igual que en su día, Rubalcaba, con respecto a Zapatero, que toda su vida política ha estado ligada siempre a Mariano Rajoy y eso es un gran hándicap para Soraya Sá de Santa María. Por tanto, Soraya no podría ser nunca la renovación del PP. Bien, vamos a ir terminando, me gustaría, sabes que es uno de nuestros temas preferidos, hablar de Podemos, de lo que supone este movimiento populista en España, que realmente es un movimiento populista que ha venido a quedarse y que va a intentar conquistar el poder, conquistar el Estado y además instalarnos en otro tipo de realidad diferente. En Venezuela, los amigos venezolanos nos advierten, cuidado porque la situación que estáis viviendo ahora es muy similar a la que se vivió en Venezuela justamente antes a la entrada de Hugo Chávez en el poder, un cansancio de la ciudadanía, la corrupción, queremos otra cosa y se metió Hugo Chávez y ha dejado Venezuela, un país tan maravilloso, la ha dejado como la ha dejado. Pero hay gente que en España no ve esa similitud entre Podemos y el chavismo. Hay que hacerlo ver, Javier, hay que hacer mucha pedagogía. Venezuela, que era de largo el país más desarrollado culturalmente, por supuesto, socialmente, económicamente de toda América Latina, precisamente por ese hartazgo de la población ante la corrupción y bueno, pues ante el descreimiento de lo que era el sistema político tradicional, democrático, eso sí, pues abrió las puertas o dio paso a un fenómeno absolutamente monstruoso como era Hugo Chávez, que ya hemos visto en lo que ha devenido la más absoluta ruina y la más absoluta miseria para el país que un día fue el más desarrollado de América Latina y para un país maravilloso. Eso hay mucha gente que en España no lo ve, piensa que nuestra experiencia nunca puede ser similar a la venezolana, es muy esclarecedor, por ejemplo, el artículo de hace unos días en la prensa española de Leopoldo López alertándonos precisamente contra este peligro, contra este riesgo. Podemos es una catástrofe, por encima de que finalmente vuelva a gobernar el Partido Popular, Mariano Rajoy o a quien dé paso. De que el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez, en mi opinión, por supuesto, debería de serlo apoyado por Albert Rivera, nunca por Podemos, porque Albert Rivera es un factor de centralidad que podría moderar incluso una izquierda moderada como la de Pedro Sánchez, pero lo que hay que impedir, en mi opinión, y creo que la opinión de la mayoría de los españoles de bien y los que todavía no lo hayan visto, pues habrá que seguir haciendo pedagogía, es el acceso de Podemos al poder. Podemos es la ruina, Podemos es el totalitarismo, Podemos es llevarnos o convertirnos en los parias no de Europa, del mundo, a una nación grande y desarrollada como es la nación española y sobre todo revertir todos los esfuerzos, que esto no se lo podemos negar, al Partido Popular en los últimos cuatro años por evitar nuestra intervención y por evitar convertirnos en Grecia. Grecia ya hemos visto en lo que se ha convertido en un paria en Europa y en la más absoluta ruina y en la más absoluta miseria encarnada, bueno, pues en este momento por el gobierno de un señor que es Alexis Chipras, muy amigo de Pablo Iglesias y que encarna la marca Podemita en Grecia, por tanto hay que evitar a toda costa que eso ocurra en España. Pues Eurico Campano, periodista, analista político, muchas gracias por estar con nosotros y por haber servido hoy de analista político en un día tan importante como este, posterior a la investidura fallida de Pedro Sánchez. Gracias a usted, Eurico Campano. Gracias a vosotros. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy, Eurico Campano, periodista, analista político de larga trayectoria en España. Ya saben que pueden seguir nuestras entrevistas en el Venezolano TV España en ese streaming que están viendo ahora en la pantalla elvenezolanoTV.es, www.elvenezolanoTV.es. No se vayan porque ahora tenemos las noticias. Hasta ahora. Media hora. Media hora. Se me ha pasado la media hora. Volamos.